Hoy vamos de visita al Cerro Caracol, uno de nuestros lugares favoritos de todo Conce. Este tesoro verde tiene varios accesos, pero como en esta oportunidad queremos hacer el sendero mirador alemán, les vamos a mostrar el siguiente camino. Primero tomamos Víctor Lamas hasta llegar a la intersección con la calle Tucapel. Hay que seguir por esta callecita que tiene adoquines de piedras redondas y justo en la parte más alta van a encontrar la caseta de guardias que marca el inicio del sendero. Al comienzo la subida es un poco ruda, pero caminando a un ritmo tranqui todo se logra. Además pueden ir parando en los varios miradores que hay para admirar Conce, el río Bío Bío y sus puentes. Se van a dar cuenta que caminando poquito se logra desconectar del ruido de la ciudad y se oyen muchas aves cantando. Nuestra época favorita es en primavera, cuando aparecen en masa los picaflores chicos tragando todo el néctar de los agutilones. Al seguir avanzando se van a encontrar con una segunda caseta de guardias y van a ver el desvío que va hacia las antenas. Pero nosotros tomamos el camino que va hacia la derecha. Aunque siempre el sendero va de subida, en esta parte está un poco menos empinado. Lo bacán de este parque es que tiene buena infraestructura, señalética, cuenta con baños y los guardias se pasean de tanto en tanto en moto. Hace años atrás se decía que subir el Cerro Caracol era peligroso porque siempre saltaban. Pero la imagen que tiene hoy dista mucho de ese estigma que alguna vez tuvo el Cerro Caracol. Ya llegando a la cima se van a encontrar con la Torre Bismarck, también llamada Mirador Alemán, que este 2021 cumplió nada más y nada menos que 100 años. Tiene una vista estupenda, desde donde se puede apreciar incluso las olitas del mar en la desembocadura del río Bio Bio en Hualpén. Otra cosa muy destacable es la siguiente. Como pudieron ver, en el trayecto hay muchos pinos y aromos, que son especies que han invadido el espacio. Por lo que se está llevando a cabo un plan de reforestación con árboles nativos para recuperar el bosque que aquí antes había. Este sendero es de alrededor de 2 kilómetros y a paso tranquilo se demoran como una hora en subirlo. Esperamos que les haya gustado este datazo y se animen a subir este cerrito. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram arroba caminantes del sur guión bajo para ver más senderos que visitar. Chau chau.